Cuántas cosas hizo por amarnos tanto, cuánto sufrimiento, lágrimas de sangre No estimo su vida para perdonarnos, más cuando me miro, con tantos defectos aún no comprendo Que aunque él era Dios y yo solo mendigo, vino a salvar lo que estimo perdido En mi condición ya no estaré solo, pues él es mi amigo Qué importancia en este mundo tenga que sufrir para alcanzar su amor Por esto dame la oportunidad de conocerte más Miro en el mar de cristal, andar y calles de oro, conocer mi hogar Vuelve otra vez y me levantaré Yo quiero ir allá a adorarte Vuelve otra vez a llevar tu iglesia Quiero estar contigo No quiero mirar atrás Porque te amo más Por eso dame la oportunidad de conocerte más Mirar el mar de cristal, andar y calles de oro, conocer mi hogar Vuelve otra vez y me levantaré Yo quiero ir allá a adorarte Vuelve otra vez a llevar tu iglesia Quiero estar contigo No quiero mirar atrás Porque te amo más Porque te amo más